A nuestro querido Lenín Moreno, la gratitud de la patria y la historia por su entrega desmedida. Rafael, gracias por todos los logros de esta década. Y el pacto con Bucarán es intolerable. El presidente Correa no tuvo la delicadeza de informarle que había instalado una cámara. Ahora somos ovejunos, mafias, inútiles, todos hemos hecho mal. Que ha aniquilado el Correí. Y que él le monitoreaba desde su teléfono celular. Aquí deben prevalecer los principios, la lealtad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!